La Paz Y por eso me tomo mis copas Para ver si la puedo ver No recuerdo las horas que tengo Y las copas que voy a pagar El cantinero sírveme otra copa Porque siento ganas de llorar Ay, qué triste la vida del hombre Cuando siempre el alma pasó Y más triste es perder un cariño Que se quiere por el corazón Música Recordando todo lo que quiero Sé bien que la voy a perder Música Entre más como para olvidarla, que borracho la recuerdo Ay que triste la vida del hombre, cuando siente el alma pasión Ay que triste es perder un careño, que se infiere entre tu corazón